Hola chicas, bienvenidas a otro vlog Estoy mega brigada porque me estoy uniendo en frío Que bueno, pondremos la calefacción después un rato Son las 3 y media más o menos Me voy a poner a hacer la comida en Yawai aprovechado, o sea me he dejado delante Y ya se ha ido a la gasinera para echar gasolina Esto no lo he dicho pero hoy es martes Y el jueves ya nos vamos para casa Y me hace mucha ilusión Me apetece mucho, me apetece mucho más que la vez anterior Y eso que llevábamos más tiempo sin ir a casa O sea llevamos dos semanas Ni dos semanas sin estar en casa Pero esta vez tengo más ganas porque viene la navidad También voy a ver a mi familia Como ver a más familia, ¿no? Aparte de mis padres, o sea es como que son unas fechas mucho más bonitas De familia y de planes navideños Y yo, o sea, soy una loca de la navidad Y desde que he nacido Adoro esta época del año Y bueno Pues la verdad que me hace muchísima ilusión Voy a cocinar un revuelto de hulas con gambas Que ya vienen así como puestas con huevo Y vamos a comer eso así en plan rápido Y así eso hacemos una buena merienda Porque es verdad que esto no llena mucho Pero voy a hacer eso rápido Que ya hago cuando llegue Tiene que estar esto más o menos empezado Y luego os cuento por la tarde a ver qué hacemos A ver qué compramos, a ver qué vemos El objetivo principal de esta visita al centro Es para recoger las tazas Que al final no fui a recogerlas Y también para comprarnos Y hago mi regalo Y yo a él el suyo Porque vamos a ir juntos Y pues elegirlo entre los dos Nos hemos puesto un presupuesto Y nos vamos a regalar algo en ese presupuesto Los dos Y pues lo elegiremos más o menos juntos Pero bueno, en general Yo creo que los regalos Que tenía pensados hacer Lo tengo casi todo Así que bueno En principio Vamos bien La verdad que yo hasta hace poco Yo no hacía regalos por navidad Me los hacían a mí Porque al final pues era más pequeña No tenía mi propio trabajo Y eso Y este año es como el primer año Que sí que pues puedo comprar Algún detalle más y tal Y la verdad que Que me apetece En plan, me gusta Me gusta que me regalen Pero me encanta también regalar Y creo que son unas fechas muy bonitas En las que acordarte de Pues algunas personas y eso Está muy guay He pedido un regalo súper guay Y es que Bueno, mi padre Bueno, ya lo he explicado varias veces Pero mis padres están divorciados Entonces mi padre Por parte de mi padre Y su mujer Pues me van a hacer un regalo Que me han dejado elegir Bueno, he hablado con la mujer de mi padre Porque la verdad que mi padre Para estas cosas es un desastre Y se suele acordar más ella En plan de pensar Pues a ver que Que me pueden regalar Y me he pedido unas adidas Que me encantan Y ya os las enseñaré Así que súper bien Porque esa era una cosa Que me quería comprar Y pues mira Eso que me ahorro Por cierto También Además me hace un montón de ilusión Estas fechas Es que me voy un montón de días a casa Me voy No sé 15 días Un poco más No lo sé Más o menos Y me hace mucha ilusión Porque es que además También voy a hacer El amigo invisible Con mi grupo de amigas Que a ver si ese día Grabo vlog Y os las presento Y No sé Como que todo me hace mucha ilusión Que por cierto Quien me ha tocado a mí Pues estoy pensando Que puedo regalarle O sea Tengo más o menos una idea De por dónde ir A ver Es verdad que voy a lo Tiro fijo A lo fácil O sea No sé Algo que en realidad Le podría gustar Casi a cualquiera de ellas O sea Realmente Yo no tengo ni idea De a quién le he tocado Es verdad que este año Está siendo todo Bastante top secret Porque Yo no sé si otras Han hablado entre ellas Pero yo por lo menos No tengo ni idea De a quién le he tocado Ni a quién Ni quién le ha tocado A las demás O sea No tengo ni idea Bueno chicas Lo estoy probando Por un lado Esta camisa Que es así de rayitas Y es que está a 20 euros Entonces digo Es un básico Pero no sé si me convence O sea Encima aquí una luz Malísima Pero mira Y luego Esta chaqueta Que está por 20 euros También Me la voy a probar Vale Así como visto junto Me gusta La verdad Es bastante mona Esta chaqueta Por 20 euros De todas formas Bueno Me lo pienso Y si no Pues la puedo devolver En unos días En plan cambiarla Pero yo creo Que me gusta Y la camisa también O sea Visto así con algo Por encima Ya estamos con las compras Bastante hechas Nos faltan dos cosillas Y nos vamos para casa Vale Os voy a contar Lo que me acaba de pasar O me viene un carácter de gilipollas O yo no sé en qué mundo vivimos Pero yo Cuando en Pontevedra O bueno En cualquier otro lugar del mundo En el que yo he pedido castañas Bueno Yo suelo pedir Dos euros de castañas Digo vale Le digo Hola me das dos euros de castañas Y me dice Dos euros no doy Doy mínimo tres Y yo vale Pues tres euros Y me va a dar más castañas Me da igual Vale Tres euros de castañas Vale Lo pedí Obviamente Mirad esto Lo estáis viendo Son Cuatro castañas Contaditas con la mano O sea Cuatro castañas Me las han cobrado A tres euros O sea Yo No sé si me timaron Le cobran eso a todo el mundo Pero Pero no sé Es que estoy en shock Lo peor es que yo las pagué Yo las pagué Y las cogió Yago Y se quedó así En plan Esto es unos tres euros ¿Qué estaba diciendo? Que había gente Y no quería seguir hablando O sea Es que Es que a ver A mí me parece un chiste Estoy siendo esto Esto Que son cuatro castañas Y no son cuatro En plan De alchum Es que las he contado Son cuatro castañas En esta bolsa Por tres euros O sea Mínimo tres euros Claro Si le llego a pedir dos Que me da una castaña Es que vamos O sea Estoy flipando Yo es que Realmente Soy la típica persona Que cuando algo me parece muy caro O sabes Imagínate Soy la típica Que si algo no pone el precio Lo pregunto Y si me parece caro Le digo No Pues no lo quiero ¿Sabes? No suelo comprar cosas Por compromiso Sino que Si la quiero bien Y si no No ¿Qué pasa? Que tenía mucho antojo de castañas Las castañas me encantan Son tres euros Digo bueno Son tres euros Pero es que cuando Cuando se las dio Yo me quedé como Como en shock Y por eso no le dije nada Y me fui en plan Y luego dije Espera ¿Le acabo de dar tres euros por esto? Pues sí amigas Sí Así que quien venga a Madrid Pues ya sabéis Si pedís tres euros de castañas Esto es lo que os van a dar O por lo menos En el puesto al que yo he ido Estamos en casa Yo tengo que hacer cosas de la uni Pero la verdad que no sé si voy a hacer o no Porque Son casi las ocho Y no me apetece A lo mejor en el sofá Mientras vemos algo Que nos estamos viendo una serie Que se llama Los Los Farad ¿No Llamo? Que se llama Los Farad O algo así Que está súper bien Pues a lo mejor mientras la vemos Pues hago el trabajo Así que tengo que hacer Que tampoco es muy complicado Eso Aquí os voy a enseñar Las tacitas Que hice con mi madre Cuando estuvimos aquí en Madrid Primero os enseño la mía Porque La mi madre es más bonita Entonces Lo bueno De último Bueno la mía es así A ver Es bastante mona Yo creo Le hice corazoncitos Luego aquí en el asita Le hice rayitas Rosas y amarillas Por dentro Le hice un corazón Y la pinté de verde El bol de azul Y ya Pues esto Y nada Muy mona Esta me la voy a dejar aquí en Madrid Y a mi madre Se la voy a llevar Ahora a Galicia Cuando vayamos Su taza Que hizo esta Que por cierto No soy un poco indignada Porque Está sucio O sea Y esto no sale Es como que Cuando la hornearon Con el barniz Pues se quedó Eso así sucio O la pegaron A otra taza Que estaba pintada De negro o algo Y tiene Foncharrones por ahí Pero bueno Mirad que bonita Mi madre le hizo Como ramitas Florecitas La verdad Que le quedó Súper bien Y le pintó El filito amarillo Y ya está ahí dentro Mirad Le hizo un sol Le quedó Preciosa la verdad Nos compramos A ver ¿Dónde está la bolsa? Bueno Entonces Lo que nos cogimos Fue Parte O sea Parte no Nuestros regalos de navidad Bueno A Yago le cogí Dos garseis Que él se probó Que no os los voy a enseñar La verdad Porque no sé si se interesa Dos garseis normales Y pues yo me cogí Esto que os dije La otra parte Es Un cofrecito De estos de Rituals Que tanto a mi como a Yago Nos encantan Rituals Y tenemos O sea Tenemos cosas Ya por la casa de Rituals El ambientador Lo tenemos de Rituals Tenemos cremas De cuerpo de Rituals Y todas estas cosas Así que Pues Eh Cogí este pack Viene Un gel de ducha Eh Un esfoliante del cuerpo Una crema de cuerpo Y Una velita pequeñita Esto en realidad Debería abrirlo El día de Papa Noel Pero Es así de dura la vida Cuando te haces mayor Y sabes que no te lo trae papá Imagínate que me ve una niña pequeña Me debería decir eso ¿No? Me compré esto En Natura Porque Necesito hacer una limpieza del hogar Voy a hacer una Purificación De toda la casa Y de mi persona Y de la persona Y de la persona de Yago Y si hace falta De mi madre De quien haga falta ¿Por qué? Pues porque mejor prevenir Tiene que curar Así de fácil La verdad que Yo creo bastante en estas cosas O sea Igual hay gente que me está viendo Y dirá Esta loquita ¿Qué le pasa? Pero es verdad que yo creo bastante en estas cosas Y Y me gusta O sea Al final es algo que Haga efecto O no haga efecto Es como Como el efecto placebo ¿Sabes? Tú si te piensas Que te va a quitar Las manos Y las miras de dentro Es que te las quita Es que es así Entonces Pero no Aparte de eso Creo De verdad en ello Entonces Esto es Salvia Entonces Esto Se quema Yo es que me veo Los Los vídeos de Noewi Que seguramente Muchos sabéis quién es Y Me ha introducido En este mundo De la purificación De las piedras Y de estas cosas Así que bueno Esto básicamente No lo voy a hacer ahora Porque tienes que abrir Las ventanas O algunas ventanas De la casa Porque es verdad Que el olor Dicen que es bastante fuerte Y además Pues es también Una forma De que esas malas energías Se vayan por las ventanas Entonces Lo tenéis Lo tenéis que quitar Con un mechero Y va O con una Bueno Dicen que es mejor Encenderlo con algo Que no sea artificial O sea por ejemplo Mejor con una cerilla O con una vela natural O algo así Entonces vas Desde la parte más Dentro de la casa Hacia la puerta Pasándolo por todo Y así pues Se purifica Y luego Por tu persona Entonces bueno Yo no soy experta en esto O sea Yo es de la información Que yo tengo Así que si alguien es experto Pues yo Encantado de que me digan Más información Eso es todo por el día de hoy Después del vacile De las castañas Que me quedé bastante pálida Encima me comí una en el coche Y me sentó fatal Que bajé del coche Revueltita Así que ahora A relajarse Y A poder el pijama Y eso Y ya Calma Y armonía en el hogar Que Que ya Buenos días Chicas Es súper temprano Pero no sé Serán las Siete De la mañana Según me desperté Como a las seis menos Cuarto Así Sin querer Al coger el teléfono Llamé a mi padre Y casi le había un infarto Al pobre Lo llamé sin querer Y encima estaba Seguía dando tono Y yo no colgaba Porque estaba como inconsciente En plan De dormida De esto que cuelgo Y me vuelvo a llamar Y ya le cuelgo Y le mando un mensaje a papá Y yo en plan Que te llame sin querer No sé qué Y me pone Qué susto Porque claro Que le llame a las seis y pico De la mañana La verdad que No es normal Diría esta Ya le pasó algo Así que bueno Estamos sanos y salvos Vamos a echar un poquito De aceitito A las tostadas Voy a desayunar Me voy al trabajo Y ya está Bueno Ya estamos en casa Ya hemos vuelto del trabajo Ya está haciendo la comida Yo me voy a poner A extender toda esta Maravillosa ropa Porque hoy tenemos que poner Una lavadora ya Y ponerla a secar ya Para que esté seca para mañana Porque mañana Nos vamos a Galicia Nada más salir del trabajo Ya cogemos carretera A las tres más o menos de la tarde Ya vamos hacia allí Así que Estoy emocionada Bueno esta es la comida de hoy Bueno con atún Y con tomate Bueno ya lo voy a tomar Con tomate y queso Porque como nos vamos Bastantes días Pues al final Pues comemos algo sencillo De lo que tenemos Por casa Son las siete Y pico pasadas Parecen las once de la noche O sea es súper de noche Hace un montón de frío en el piso A ver si ponemos un poco A la calvación Y bueno voy a llevar Esta bolsa A ver en total me voy Bastantes días ¿Dónde tengo el teléfono? Porque nos vamos mañana Que a ver mañana No estamos allí Así que No cuenta O sea llegamos muy tarde Once, doce, trece, catorce, quince Dieciséis Dieciséis días O sea quince días A ver ropa interior Y eso pues no me preocupa Porque la puedo lavar allí Así que voy a llevar Pues no sé Diez mudas O así Y listo Además de que tengo allí Un montón de calcetín En ropa interior Tengo allí cosas Pero de ropa Pues me voy a llevar Yo que sé A lo mejor Cuatro pantalones Tres jerseys O cuatro También tengo ropa allí Tengo ropa de mi madre Así que Lo quiero llevar todo En esta bolsa ¿Vale? No voy a llevar maleta Así que no me puedo motivar Mucho Pero a la vez Son fechas importantes Entre comillas Navidades Tengo que llevar Bastantes O sea quiero llevar Distintos lookings Y cosas Así que A la vez quiero llevar Bastantes cosas Así que me tengo que llevar También cosas de la uni El ordenador Un par de libros De la universidad Me los tengo que llevar O sea Muchas cosas Vale ya tengo aquí Más o menos Puesto lo que me llevo Entonces estos son Una sudadera Y un jersey Jersey solamente me llevo este Que es el nuevo Que por cierto Tiene ya un montón de bolas Y no me llevo más Porque sudadera Pues para algún día Si quieres más sport Y esto Me llevo uno Porque los jerseys Ocupan un montón Y mi madre en casa Tiene un montón de jerseys Así que si eso Le cojo alguno a ella Y listo Luego estos son La camisa nueva de rayitas Esta que también es nueva Y luego esto es un top Así un poco más arreglado Por si acaso algún día salgo Aparte del día de fin de año Que me compraré allí Lo que me vaya a poner Porque todavía no lo tengo Así que esto Pues a lo mejor La cena de navidad O algo así Para ir un poco más Arregladilla Luego de pantalones Me llevo este Vaquero normal De tiro bajo Este Que es el que tiene las En plan la pierna Con los bolsillos Y las tiras y tal Por llevar uno así Un poco más diferente Llevo el gris Y luego llevo este plata Que todavía O sea me lo he puesto Solo una vez Y si no encuentro Otra ocasión En todas las navidades Para ponerme este pantalón Tan llamativo No sé cuándo Lo voy a encontrar Así que si algún día Salgo a cenar O cualquier cosa Me lo pondré Así que bueno Luego Aquí son chaquetas Me llevo la chupa De cuero negra Me llevo la nueva gris Y americana negra Que aunque mi madre Tiene también americana negra Pues me gusta la mía Porque es súper oversize Y tal Y me gusta la mía Así que Me la llevo Y luego el resto de cosas Tipo camisetas Que veis que no llevo camisetas No llevo pijama Y tal Pues eso Tiraré de Cositas de mi madre O cosas mías Que tengo en casa De bolsos Aparte del grande Que ahora les enseño Voy a llevarme este Que es bastante nuevo Y luego este Que es muy mono Y me llevo este naranja Por llevarme uno así Un poco diferente Que es que no ocupa nada Así que digo Mira me lo llevo Que me encanta Para darle un toque así De color A algún look Está muy guay Y luego de zapatos Yo me quería llevar Estos cuatro ¿Qué pasa? Que no sé dónde los voy a meter Porque estos son Pues un básico Que me los pongo En el día a día Con cualquier cosa Luego Estos es que me encantan Entonces pues me los quiero llevar Es que me parece Que son chulísimos Luego las UGG Me las voy a llevar 100% Porque es que encima Para quien no lo sepa Eh Partes A ver Yo soy de la provincia De Pontevedra ¿Vale? Entonces yo Pues vivo allí Y cuando voy a casa Voy allí Pero Eh Toda mi familia O sea Sí Toda mi familia Por parte tanto de madre Como de padre Son de Lugo Por lo que Eh Yo parte de las navidades Me las paso allí No me las paso En mi casa Entonces Allí Está haciendo mucho frío Y es que me las tengo que llevar O sea Me las tengo que llevar Encima que son buenísimas Y Y me encantan Y luego Me quiero llevar Mis nuevas botas Para ponérmelas Algún día también Entonces No sé cómo lo voy a hacer Eh Lo más probable Es que me lleve Las botas altas puestas Aunque me voy a ir así A la oficina Y no me apetece nada Pero es que Si no es inviable O sea Si no No me cabe todo O a lo mejor Llevo una bolsa Aparte Solamente para zapatos No lo sé Vale Ya lo tengo Todo listo Tengo Lo que es la mochila Bueno Falta meter los meses Es lo único que falta Pero he calculado Y me caben Así que Perfecto La bolsa con todo Luego llevo Esta mochila Que la tengo Pues para llevar el ordenador Los libros de la uni En plan Como cosas Electrónicas Cargadores Etcétera Y luego en esta bolsa llevo Regalos Voy a cerrar ya aquí el vídeo Porque Estoy súper cansada Y todavía pues Se me toca duchar Y todas esas cosas Y yo creo que va a quedar Un vlog un poco largo ya Creo Así que bueno Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Espero que os veáis Mis próximos vlogs En casita Que para mí Son mis vlogs favoritos Y Nada más Que nos vemos En el próximo vídeo Adiós chicas Adiós